Este es un breve informativo de Noticias 12. La vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua avanza en un 94.5%. Partidos políticos inscriben alianzas de cara a comicios municipales 2022. La Corte Centroamericana de Justicia firma convenio con el ICAP para desarrollar el Programa de Formación de Derechos Comunitarios Centroamericanos. El Ejército de Nicaragua conmemora el 43 aniversario de la fundación del Cuerpo Médico Militar, en el que dieron a conocer los logros alcanzados de un año. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.